¡Hey! Muy buenas a todos, soy L3Ben y vamos a jugar al Resident Evil 2 Remake. Y aquí... Continuar no hay ninguna, no. Ya nos hemos pasado el 7, nos lo pasamos completo, hicimos guías de todo. Y lo mismo vamos a hacer con este. Este Resident Evil, el original, me lo pasé yo... Cuando sale en la Play 1 no me acuerdo de nada. Así que estará guay verlo, aunque cambia un poquito. Pero veremos. Vamos a jugar en normal de momento, porque jugaremos las dos historias. Y nada, al final lo vamos a pasar en todos los modos, porque hay que sacar el platino. Así que nada, que hacía meses que no estaba por YouTube. Ah, te creo, amigo, te creo. Solo que, cuéntanos los detalles. Vale, fue el viernes por la noche. Salí del bar hacia mi casa y me encontré con una mujer. Caminaba dando tumbos, pensé que iba borracha. Imagino. Vale, sinceramente. ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su nariz. Toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Hey, tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te inca en el diente. Ah, beca. Estaba interesante. Tengo que dormir. Gráficamente pinta bien. Como el Resident Evil 7. Quizá... Sí, más o menos, ¿no? Quizá un pelín más pulido. Que bienito has tenido que jugar a algo así. No. 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No. 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 No hay nadie? Que raro Mola, pero para los speedruns espero que se pueda saltar Cuando os mando Puedo correr? Vale Porque habrán coleccionables Y de todo, lo iremos viendo Ahora vamos a jugar con la calma Sin agobiarnos Y a disfrutar de la historia Creo que va de zombies La voz de este no es el de... El del porte de perdidos? No Oh mierda, me suena de algo, ya no caigo Que rabia me da eso Y todo así que investigo a ver si hay algo que coger Pero supongo que de momento aún nada Pero no había otra persona por ahí? O lo he flipado Ah, no se puede abrir esta puerta Imagino Oh, el girar hacia el otro lado Tendré que aumentar la sensibilidad Porque si no giro muy lento O hay un botón de giro rápido Como en el Resident 7 Que va a pasar ahí un... Una ralentización Oh, cuando autoguarda Peón bajón Bueno, ya me miré la configuración Está muy currada la configuración gráfica para PC Más te advierte de... Necesita ayuda, apártese Ayuda Ah, mola bastante Vale, es de quedarte completamente quieto Para que la mirilla Ah Decentre Tengo que cambiar la sensibilidad de esto Vale No me fío ¿Puedo machacar cabeza? Como antaño Tengo un montón de girar rápido, tío Esto es muy lento Y a ver Oh, no Es como en el 7 Vale, ahora se va a volver a levantar casi seguro Oh, no No me lo esperaba No puede ser Me va a molar más este que el 7, creo yo Porque... Es más sangriento Uso de objetos clave Cuando necesites objetos clave Usar Atento Bueno, luego te acostumbrarás Que ya estoy pensando en los speedruns Más que nada por eso digo Vale, este también es un zombie Y me cago en su puta madre No quiero malgastar todas las balas del mundo ¿Hay una forma de empujar aquí? ¿O cómo? Vale, ya la quiero ¿Hemos muerto? ¿Ya? Vale ¿Pero cuántos hay? Qué guapo Corre, 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 corre No dispares ¡Al suelo! Ojalá Morísen de uno Salí con la calma Que no he dejado a todos vivos Ya me las darás Si vivimos Mierda Yo no me acuerdo Pero en el original No empezaba diferente Y que el camión chocaba Con una gasa Mucha manera Yo qué sé Estoy flipando No lo sé No me acuerdo ¿De qué he jugado primero? Lo tengo Siempre he querido volver a jugar A toda la saga entera original Y lo haremos Tarde o temprano Y lo haremos Perdón ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen En la comisaría ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es policía Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto A Claire le han pintado Como más jovencita ¿Verdad? Yo también lo flipo No lo sé Veremos Pues lo que os decía antes Creo que me va a gustar más este En el sentido del gore Porque como nosotros eran holomorfos No había sangre Faltaba ahí ese espíritu De los zombies Que me gustó un montón el 7 Tendría que haber hecho Primero el 1 ¿No? Porque el remake Que hay de la Gamecube Es decir Podrían haber aprovechado Y resetear la serie A lo Tomb Raider Con esta vista En el hombro O First Person Que funciona muy bien En el 7 No sé En First Person Se pierden muchas cosas Entonces han hecho Una cosa intermedia Veremos que tal Las sensaciones Atención a todos Los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio En la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí, pero ¿Y si estamos solos Y no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Tiene que haber Tengo que mirar Si el sonido del juego Está bien O el del micro Muy alto Fue como flojito El del juego Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Ah, aquí está el camión Tengo vagos recuerdos Los del dos Ah, era Claire ¿Cómo la llamaba? No puedo Agárrate Ayúl Fue a la torsión Bye Dónde Quít No Y te preocupas por Claire, ¿no? Ahora. ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Allí estaré! Ah, que empiezo por aquí el... Ah, vale. Esto está descontrolado. ¿Está por aquí? ¡Mierda! Todos igual. Se han transformado. Ahí está. La comisaría. Vale, voy a mirar una cosita. Opciones de sonido. Vale, luego lo miro bien. Si no, bajamos un poquito esto y que las voces se escuchen. Pero antes de la comisaría no teníamos que ir a una especie de bar o algo así. Esa no es que sí. O eso o me lo he saltado. Porque se podía conseguir una escopeta antes de llegar aquí. Bueno, eso no es lo original. Que ya te digo, ni me acuerdo. Así que me da igual si lo han cambiado o no. Porque como no me acuerdo de nada. Tazo rápido por aquí. Serán atajos, me imagino. Cerrado de momento. Esto sí que me suena que esté igual como estaba, más o menos. La instrucción, vaya. ¿Has sido en el 2007, eres tú? La cinta indestructible. Genial. Tenemos un cuchillo para abrir eso. Cuchillo de escopeta. Ah, no, de pistola. Aquí también se podrá... Ah, es un baúl. Pensaba que era una fotocopiadora. Esa es sangre. Se podrá aquí también... Se llevan estas. ¿Fabricar? Ah, vale. En este modo de dificultad no hay cintas. Armas especiales añadidas. Y... Madero Jill. Son jodidamente iguales. Vale, esto me las han dado. Vamos a llevar la de Jill. Porque... Por apuntarme a... No sé. Abre el menú. Para abrir directo el menú. Por apuntarme a una cosa online. Porque tengo la versión del juego normal. No, no puedo. Vale, sí. Tengo que quitar la munición. Pot. La munición. No te deja... Combinar desde el menú. Para que no hagas trampita de poner pausa y cargar. Que hijos de puta, es verdad. Vale. Guay, guay. Eh... No sé qué se está diciendo. Va, se me va. Me pierdo. Ah, sí, lo de que me apunta algo. Me tenía que ver a alguien. No, no. David. Marvin. ¿Me oís? Hay una salida. Está aquí. Oh, no. Enviad refuerzos. Pasillo este. Padre mía. En el ordenador ya parpadea y todo. Pasillo este. Parpadeando. Dame la era en el tutorial del mapa. Vale. Tenemos que llegar hasta aquí de momento. Pues lo que decía. Os permite apuntaros a algo online. Que si lo aceptas... Pues... Le das a dos armas especiales. Que no... Tienen nada de especial. Y... Desafíos y no sé qué mierdas. Solo hay que darle a aceptar, así que... Vale. Supongo que los puzzles habrán cambiado y tampoco... Este no me sena que estuviera aquí. ¿La fuente? Sí. Y esto me parece que había más espacio. Bueno, da igual. Cerrado. Una planta normal, vale. No he encontrado ningún coleccionable aún. No lo sabrá. Ya. No hay hasta aquí cuerpo a cuerpo. Ni pollo. Pues nada. No deja. Vale. Qué raro, ¿no? Fuerte. Que obviamente hace falta el código. Poyetro de la ciudad. Te damos la bienvenida a Raccoon City. ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar de la Corporación Umbrella, el gigante farmacéutico, Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia. En esta guía te presentamos algunos de los puntos de interés más inusuales de la ciudad. Comisaría de Raccoon City. El edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría. De hecho, solía ser un museo. Ah, así lo explican. Algunas características como la extraña torre del reloj o la estatua de la diosa en el vestíbulo son recuerdos del pasado. Orfanato. Cerca de la comisaría está el orfanato. Fundado y dirigido por la Corporación Umbrella con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos. El edificio es conocido por su vidriera, que atrae a visitantes de todo el mundo. Bueno, es del mundo entero, pero... Vale, pues aquí no podemos... Tiene que haber algo más por aquí. No hay hierba, ¿me dais? Esto nada, ¿no? Tenemos un cuchillo primero. ¡Pray de primeros auxilios! Tenemos muy poca capacidad. ¡Pray de primeros auxilios! ¿Qué nos queda? Por aquí... ¿Se puede subir la planta? Sí. ¡Haguin! ¡Haguin! Pero hay más puertas Estamos fuertes Ya me he saltado algo Bueno, munición ¿Dónde me he dejado yo la primera llave? Esta que ya ves La que hemos utilizado La voy a dejar en el baúl Porque ya Ya estoy sin espacio casi A ver Cerrado, cerrado Tatua de león Caja fuerte Oye, está muy chulo esto Que aquí en teoría hay Puerta de la pica Oh Dios, es verdad O igual tendría que haber interactuado con esa Y paso arrastrándome Espera, vamos a dejar cosas en el baúl Me he acostumbrado a este movimiento Vale Vamos a dejar esto Estamos guardados Que es gratis 20 minutos Y no he hecho Nada Joder Soy gilipollas No asusto No asusto Vaya sangría Hay por aquí, amigo Me falta un posible Pero es poquito Y... Tú puedes Vamos a abrir Armario cerrado con cinta Oh no Cadáver Que no creo que esté muerto Lo que es Un sensor de huellas Hagaste una bala Eh, hay munición ahí abajo Transmite confianza Ah, es un botón Más Guau Qué útil encender la luz Ah, habré encendido Toda la zona ¿De qué ha servido esto? Aparte va a encontrar Muy bien Porque esto no se puede abrir Obviamente aún, ¿no? Una escopeta Creo Solo es un trozo de hierro No lo sé Bueno, imagino que por aquí volveremos Y esto sin cinta No lo podemos abrir Imagino No hable En la silla de mujeres Venga Pena me espera un monstruo No son estaqueables No me sale el español Dios Udi, no se hace falta de todo Para avanzar Y esto No me asustes ¿Estamos ahí? Tú eres el más sospechoso Mira No me gusta eso Vale, hasta Pego unos lagazos Para el próximo capítulo Miraré bien La config ¿De CP1 o es? Porque estoy al 40 ¡Ayúdame! Solo cogeremos eso, ¿verdad? En lugar de morder Le han hecho explotar ¿Pues ya estás aquí? Jejejeje Coderna de la gente Ja-ja Vale, la estatua Que hace falta tres cositas Ah, son las combinaciones Para que nos den las tres Es muy fácil, ¿no? Entonces ¿Por qué transparenta el caballo? ¿Será por algo? No sé Ya te dan la solución, entonces Vuelve al salón ¡Oh, hijo de fruta! Oh, casi, pero no Cabrón En la cinemática te has muerto de una en la cabeza ¿Vio o no? No No se les puede dar una patada Ahora están todos de pie, ¿no? Pero, canalla No son loteables, ¿verdad? ¡Bien! 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 Joder ¿Vamos por aquí? Pueden abrir puertas, creo Vamos a ver si podemos hacer Pago la luz y me escondo Quiero que vengan por aquí Es que no tengo munición, tío Tengo diez balas ¡Hijo de...! No tengo ningún botón de Había un botón de empujar, ¿verdad? ¡Hijo de... Ya no sé cómo no te llenas de sangre Amigo Estás pálido Por ahora Gracias Marvin Branagh Leon Kennedy Había otro agente y no pude No pude Vamos Seguro que hiciste cuanto pudiste ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar la semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte conseguirá salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir A la braña de sangre Le llevaré a un hospital No, yo no soy la prioridad Teniente, no voy a dejarle No eres una orden, novato Primero ponte a salvo Iría contigo, pero te retrasaría Toma ¿La ves? No necesitarás No puedo ¡Bosta! Y no repitas mi amor Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Sí, señor Cuchillo de combate Para usar este cuchillo Se irá desgastando Y se romperá Cuando la barra se vacíe Oh no Vale Preparar y cortar Vale Es igual que la pistola Puede usarse para contraatacar Cuando el enemigo te atrape Y solo podrás repararlo Cuando lo derrotes Desgastas y juego con él Sin más Salud y objetos curativos A medida que recibas daño El indicador de salud De la esquina inferior izquierda Ah, vale Bueno, de siempre Bien, atención, peligro Estamos bien Vale, pues no hacen demasiado, demasiado daño Me han dado dos mordiscos Y estoy bien Dos o uno Vamos a la solución En el primer enigma Y creo que ya lo dejaremos Por aquí Creo que no era muy largo El juego, ¿verdad? Joder Lo voy a dar al star siempre Eh, ¿dónde tengo el... Ah, voy, aquí Vale León Ramita Y Fénix León Mita Tan, tan Medallón de León Luego se podía ampliar el espacio Que puedes llevar Como en el 7 Con mochilas Es que me parece Muy poco espacio Aún no sabía que ya se abría algo Así que Elliot tenía razón Sí, pero el pasaje Aún no está abierto ¿Puedo volver a hablar contigo o no? ¿Puedo matarte? No, pasa como en el 7 Pues tarda bastante Me daré tiempo de disparar Pero no quiero malgastar una bala Vale Pues eso 35 minutillos Y una pregunta Ah, con el cuchillo ya podemos abrir Todo lo... Lo que tenga cinta, ¿no? A ver Y si nos desgasta Se nos rompe ¿Qué pasa? Porque conseguiremos más Pero... Y si por lo que sea Me voy por ese lado Ah, no Me lo ha cerrado el todo ¿Puedo volver a abrirlo? Ah, ya lo hacen para que no te puedas quedar sin cuchillo Imagino Porque si no lo puedo perder En el primer zombie sin querer Y te quedas ahí atrapado Una planta... Sí Oye, ¿aquí puedo combinar o no? Wow Hierba mixta Verde, verde Luego está la roja Y la azul también Aquí solo habían dos Parece que hay un zombie Es que aquí no has de apretar a para abrir Aquí si la tocas la empujas, tío No hay una forma más útil De abrirlas Salgo Absoluto nada Ya, pero algo me dice que... Estás vivo Pero que no te puedo matar Antes de coger nada, ¿no? Mira primero De lado Mmm... No sé yo si se va a descolgar o no Bueno ¿Cómo? Ahora me has dejado loco Así le puedo pegar un tiro, ¿no? Así la rompo seguro Vale, cuando te coja Vas a activarte, ¿no? Eso Y así eso mete la mano en la boca Yo lo veo bien Quiero acabar de matarlo, tío Quiero aprovechar ahora Pero ni siquiera tiene más aún Vale, vámonos Como que no va a pasar absolutamente nada Ya verás ¡Oh, no! Ah, no, vale Que era esto Hombre, este no creo que se levante Tiene la cabeza partida Mmm... Trebol Chicos, me sería más jodida, ¿no? Pesa por papel Necesito la llave del trebol Oh La verdad que me extraña Que ese pavón no se haya levantado ¿Puedo salir? Ah, que hay una... No, no está aquí la verga No lo entiendo Supone que tengo que hacer las ventanas Poner maderos Había un botón que cerraba O sea, era en el 1 No, gracias De acuerdo Pues vamos a dejar aquí el capítulo Que me están llamando Un poco abrupto Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!